... Dice Warren Buffett que en el mercado se trata de ser temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando el resto tienen miedo. Este consejo del oráculo de Omaha sirve como punto de partida para un interesante comentario de mercado elaborado en Sikin Alpha. En él se hacen eco de un medidor que elaboran desde CNN Money para medir, como decíamos al principio, la codicia y el miedo. Este indicador tiene en cuenta importantes factores como el volumen, la rentabilidad o la volatilidad que concluyen en un número que iría de 0 a 100 dependiendo del miedo y de la codicia. Superior a 80 serían los periodos de codicia extrema y estos, concluye en este comentario, han derivado en importantes caídas durante los últimos tres años que es desde cuando se elabora este indicador. Como por ejemplo, lo que ocurrió en abril de 2010. Este indicador superó entonces 75 para poco después llegar a 80 y caer en julio del mismo año el S&P 500 en más de un 15% desde sus máximos de abril. Sin embargo, no es 100% fiable y en 2012 falló porque se situó durante todo el año por debajo de 80 y no anticipó las caídas a las que asistimos en verano. No obstante, lo importante de este indicador, nos dicen desde Sikin Alfa, es que llega a 80 unas seis semanas antes de que el mercado toque techo y entre cuatro y diez semanas antes de que toque un suelo. ¿Cómo nos aprovechamos del mismo? Mirando siempre hacia la inversión a largo plazo, no tratando de entrar y salir y siempre teniendo en cuenta que cuando veamos señales de codicia extrema es momento de salir del mercado y reducir nuestras posiciones. La primera vez este año que este indicador marcó un número superior a 80 fue el pasado 3 de enero y desde entonces hace ya seis semanas. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa se mantiene en rojo pero el IBEX 35 es el que lidera los descensos con pérdidas del 1%. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas.